Los ojos del mundo están puestos hoy en Cali y en Colombia y desde aquí, en medio de esta tierra fértil, desde esta ciudad vibrante, hago un llamado al mundo y a los líderes presentes para abandonar los mensajes de odio y de división y reemplazarlos con mensajes de unión y de trabajo conjunto.